Sin policías y con un descuento del 20% por litro de gasolina, los activistas de No al Gasolinazo y el líder del movimiento Gerardo Fernández Noroña acudieron a la misma gasolinera de López Mateos y Euloge Parra, donde la semana pasada se registraron Sanfarrancho con policías de Guadalajara y fueran detenidas dos mujeres por no pagar el impuesto especial de producción y servicios. En esta ocasión, Fernández Noroña llegó en su vehículo Chevy Gris, pero cuando los despachadores se percataron de la desobediencia civil que realizaría, apagaron todas las bombas de combustible y se negaron a surtir gasolina. Escuchemos al exdiputado federal Gerardo Fernández Noroña. Pues yo vine, lo avisé desde hace dos semanas, dije, a ver, pues voy, ¿no? Y que me detenga y que me presenta al Ministerio Público es lo más que puede hacer. O sea, yo sé que no estoy haciendo, estoy haciendo un acto ilegal, porque sí es ilegal, pero no es delito, es una paradoja. Y no era un asunto de reto, sino era un asunto de, oye, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Tras sostener un diálogo con la encargada de la estación y los activistas, se acordó de surtir el combustible a 10 vehículos con el descuento del impuesto, o sea, un 20% de descuento. A su vez, Gerardo Fernández Noroña dijo que no fue un reto al presidente municipal de Guadalajara, pero calificó como una canallada la forma en que fueron tratadas las integrantes del movimiento, no al gasolinazo. Habla el activista social y exdiputado federal, Gerardo Fernández Noroña. Claro, lo veo y me puse curioso, man, ¿qué está pensando? Y lo que le hizo la semana pasada a las compañeras, llevar las esposadas, es una canallada, hombre, no son delincuentes, estamos dando la cara, nos quieren presentar al ministerio, vámonos, nos quieren acusar, si es de no pagar los impuestos, apechogamos, si nos quieren inventar delitos, no lo aceptamos, pero estamos dando la cara y las llevan esposadas, mujeres, son fregaderas, la verdad, a mí me indignó mucho y por eso en vez de ir al federalismo, vine a esta, que era la gasolinera donde les hicieron esta retradera. Gerardo Fernández cargó 20 litros de combustible a su Chevy, con un costo de 365 pesos con 40 centavos, pero obtuvo el descuento del IEPS y pagó 304 con 50 centavos, además de dar 20 pesos de propina a la despachadora, quien sonrió luego de recibir su propina. Señal informativa, Henry Saldana.